hola son todos bienvenidos a este su canal en el día de hoy le vamos a estar dando inicio a la semana número 5 correspondiente al cuadernillo número 5 de los grados segundo y tercero del nivel básico vamos a estar viendo la actividad 1 y la actividad 2 si eres nuevo en este canal yo te invito a suscribirte a comentar a darle like y activar la campanita de notificación sin más preámbulos empecemos nuestra primera actividad a desarrollar el día de hoy tiene como título cuánto crezco en esta actividad medirán sus arturas usarán comunidades de longitud el metro y el centímetro y verán la equivalencia entre ellas necesitarán regla cinta métrica y lo demás de un metro y un lápiz viendo lo que es nuestra primera tarea esta tiene como título centímetros en un metro aquí nosotros vamos a socializar con nuestro padre o con nuestro socio en aprendizaje hay una pregunta que debemos de contestar que nos dice recuerdas cuando preparaste la ventana para poner adornos de navidad en el mes 2 de la semana 1 página 5 allí usaste el centímetro para medir longitudes ahora podrás medirte a ti mismo para ver cuánto mides simplemente es para socializar ya viendo lo que es nuestra segunda tarea aquí si nosotros vamos a contestar nos dice mido mi altura dime cuánto crees que mide y anote en el cuaderno por ejemplo creo que mido un metro y 40 centímetros simplemente ustedes van a dar una estimación de la altura del cuerpo de ustedes cuando escribe una medida pones un número y una unidad de medida un ejemplo sería el número uno y el metro que viene siendo la unidad de medida el otro sería 40 y centímetro que es la otra unidad de medida seguido ahí mismo aquí lo vamos a encontrar con la medida podemos ver lo que es el número que es el 1 y el 40 esta m representa lo que es el metro y el cm representa lo que son los centímetros que en este caso son unidades de medida ahí mismo nos dice ahora mediremos tu altura te ayudo párate sin calzado con la espalda y la cabeza bien derecha contra una pared apoyó un objeto plano sobre tu cabeza y sobre la pared como indica la figura hago una marca en este caso arriba a donde termina la cabeza vamos a colocar lo que es una marca después nos dan un tiempecito nos dice mido en este caso un metro y 50 centímetros sostiene en el piso la punta de la cinta métrica que coincide con el cero veamos hasta donde llega la marca nos dan un tiempecito copia en el cuaderno y completa aquí en este caso nos van a pedir lo que es la medida tanto un metro y centímetro nos dice mido en este caso un metro y 50 centímetros ustedes deben de tomar lo que es la medida de ustedes y colocarla aquí luego hay una pregunta que debemos de contestar que nos dice se parece al número que habías pensado ustedes saben que en la misma tarea no hicieron esta pregunta para que hagamos una estimación si se parece usted va a contestar que sí si no se parecen contestan que no seguido ahí mismo con la tercera tarea nos dice cuánto crezco repetimos la medición cada tres meses después de las vacaciones podrás compartir con tus compañeros y compañeras cuánto creciste marca la fecha en el calendario y pinta el día que debemos medirte dentro de tres meses yo te lo recordaré eso lo va a decir papi o mami ya que el niño la niña debe de medirse cada tres meses ahí mismo no está un tiempecito irás completando esta tabla escribe la fecha y la medida de tu altura en este caso yo coloque lo que es la fecha inicial que fue el día 2 del mes 6 del 2021 aquí podemos ver lo que es la altura en metro y el centímetro que es un metro y 50 centímetros la fecha en la que voy a tomar la siguiente medida será el día 2 del 9 del 2021 cuando la coloque aquí voy a comparar cuántos centímetros el estudiante creció en este caso simplemente ustedes van a hacer esto durante tres meses consecutivos seguido ahí mismo vamos a ver nuestra próxima actividad que es la actividad 2 esta tiene como título cambios en el crecimiento esta actividad es para que los niños y las niñas conozcan más sobre el crecimiento volverán a mirar el cuadro que completaron en la actividad 1 de la semana número 3 necesitarán una cinta métrica un lápiz de color y la silueta que hicieron en la actividad 1 de la semana 1 la primera tarea tiene como título conozco más sobre el crecimiento aquí nosotros vamos a leer podemos observarlo en este icono nos dice hace unos días viste imágenes de niños y niñas de distintas edades busca esa foto en la actividad 1 de la semana número 3 aquí hay una pequeña pregunta que debemos de contestar que nos dice recuerdas lo que conversamos ahora vas a leer un texto para conocer más sobre el crecimiento si no conoces algunas palabras te ayudo en este caso papi o mamá este texto tiene como título que es crecer los cambios durante el crecimiento crecer es cambiar cambia nuestra altura y el tamaño de las distintas partes de nuestro cuerpo y también cambian los gustos y las preferencias hay muchas cosas que no podemos hacer cuando somos pequeños y luego cuando crecemos las podemos hacer aprendemos a hacer cosas nuevas nuestro cuerpo se desarrolla y puede coordinar mejor sus movimientos ahora volvamos a leer parte por parte y dime en qué crees que cambiaste este año ustedes como estudiante le van a decir a sus padres que ustedes creen que cambiaron en este año o sea que ustedes le creció un poquito más en este año que el año pasado que cambio hay ahí mismo nos dice tareado mido parte de mi cuerpo en la actividad 1 me diste tu altura para compararla con lo que me dirás dentro de tres meses y otra parte del cuerpo puedes medir para compararla en este caso podemos medir lo que son los brazos las piernas los dedos de la mano etcétera nos dan un tiempecito nos dice vas a medir esas partes y vas a agregar esas medidas en la silueta que hiciste en la semana número uno primero las anotas en una hoja borrador por ejemplo vamos a colocar la fecha en la que tomamos la medida luego largo del brazo largo de la pierna largo de las manos largo del pies etcétera seguido ahí mismo aquí yo tengo ya lo que son las medidas realizadas la fecha es el día 20 del mes 6 del 2021 el largo del brazo es de 50 centímetros tomándolo de aquí arriba de donde se observa en esta imagen hasta donde empieza la muñeca el largo de la pierna es de 80 centímetros y el largo de la mano es de 10 centímetros y el largo del pies es de 7 centímetros ustedes van a tomar las medidas de estas partes de su cuerpo y van a colocarla en estas rayitas ahí mismo nos dice yo te ayudo tú me dices donde tengo que medir por ejemplo si vamos a medir el largo del brazo donde coloco la parte de la cinta métrica que dice 0 en este caso la vamos a colocar aquí arriba como se observa en esta imagen ahí mismo hay otra pregunta hasta dónde tiene que llegar va a llegar hasta la muñeca y luego nos dice puedes ayudarte usando los nombres de las articulaciones nos da un tiempecito una vez que tienes todas las medidas las copia en cada parte de tu silueta con un lápiz de color dentro de tres meses anotarás las nuevas medidas con un color diferente para poder compararla en este caso yo anoté las medidas en esta silueta que son las que están arriba puedo observar que el brazo tiene 50 centímetros la mano tiene 10 centímetros la pierna tiene 80 centímetros y el pie tiene 7 centímetros en un plazo de tres meses ustedes como estudiantes deben otra vez de medir estas partes para ver que tanto han crecido para hacer una comparación ha sido todo espero que esas actividades a ustedes les sirva de ayuda no dejen de suscribirse comentar y darle like y espero un próximo vídeo tutorial bye